Música Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos un video muy especial para todos ustedes. ¿Por qué? Estamos ya celebrando nuestro primer año. Nuestro primer aniversario con ustedes. Muchísimas gracias por compartir. Cada uno de estos segmentos de nuestros videos están dedicados y exclusivamente para ustedes. Nuestro aprendizaje es para ustedes. Nos llena de tanta satisfacción saber y conocer cada uno de los emprendedores, negocios, emprendimientos que van creciendo. Nos encanta ver cada uno de los segmentos que elaboramos con muchísima dedicación para cada uno de ustedes y que desde luego son aprovechados y aplicados. Y como canal, para este año pues traemos cosas nuevas. Acuérdense que año nuevo eso implica de alguna forma considerar algunos aspectos que creemos de que va a darle al canal una nueva vitalidad, de algo que va a llamar más la atención. Siempre tratando de dar lo mejor que nosotros podemos dar, no solo porque somos profesionales, sino que tratando de dar el conocimiento necesario de una manera sencilla. Así es. Cada uno de estos segmentos está destinado y dedicado tanto en la parte empresarial, repito, porque nuestro conocimiento en el canal pues es gratuito. También ustedes si desean en particular alguna asesoría que muchas veces las asesorías alguien dice es demasiado caro. Realmente es una inversión que va a perdurar por años. Pero también está la parte de las asesorías educativas que yo siempre lo he dicho, Rubén tiene algo muy especial, el dominio exacto de la matemática y de la física y que comparte este conocimiento. Lo que tratamos de hacer es como medio lo habíamos explicado, tratar de una manera fácil, tratar de fundamentar temas, teoremas o algunas aplicaciones de manera sencilla. Porque recuerden nuestros videos andan en promedio de 10 minutos máximo, a veces lo pasamos un poquito más, a veces un poco menos, pero en eso tratamos de explicar de una manera pues que tal vez facilita algunas cosas que a veces la gente busca. Entonces nosotros tratamos de irnos a lo más básico, no lo que sea básico, no lo que sea de utilidad, de utilidad para las empresas o para los estudiantes. Porque la idea que tratamos de cubrir es siempre la asesoría empresarial pero también la asesoría educativa. Y ahora que tenemos, que hace poco iniciamos con la parte de vagando con PH que es un tema orientado al turismo local, al apoyo a lo nacional que es algo que no podemos olvidar. Y que debemos fomentar. Sí, pues de hecho hacemos en este segmento promover el turismo interno y también de manera muy responsable. Aparte tenemos el segmento de las entrevistas y negocios de éxito, del cual nos sentimos también muy orgullosos porque vemos el progreso que tiene cada uno de estos emprendimientos. Y pues estamos celebrando el año, pues estamos de aniversario y quiero compartir con ustedes dentro de la intimidad de nuestro hogar, aparte de que cada uno de ustedes forma parte. Esto es un autorregalo para nosotros, nos ha encantado tanto y desde luego también continuar potenciando nuestra marca para este segundo año que traemos muchísimas sorpresas. Estamos como PH. Dentro de las sorpresas quiero mencionar algo que al suscriptor mil, ¿qué le vamos a regalar? Le voy a regalar gratuito, un taller de modelo de negocios. Vamos a aperturar el próximo mes un taller para todos ustedes, vamos a mencionar luego las promociones, la forma de inscripción, va usted poder recibir el taller en el momento que usted quiera, a la hora que usted quiera, en cualquier lugar. Esto es parte de los beneficios también de nuestro canal, así es que el suscriptor mil, ahí le manda usted su captura e inmediatamente usted va a autorregalarse. ¿O cuál dato? ¿O cuál dato? Así es. Se va a autorregalar este modelo de negocios, todo este taller obviamente completamente gratuito gracias a Soluciones Integrales PH. Y agradecerle a todos ustedes, a todos los que nos han apoyado en este año, no podíamos haber crecido sin la ayuda de ustedes. Tratamos de ser un canal diferente, o mejor dicho, somos un canal diferente, pionero, que tratamos de abarcar varias temáticas que son de beneficio, como decíamos, a la parte empresarial y también a la parte educativa. Pero somos un canal diferente y eso hay que darle bastante hincapié, porque a veces nos comparan posiblemente con otro tipo de canal, en el caso salvadoreño, pero queremos hacer algo que le va a traer valor a usted, valor en el sentido de que puedan apoyar las herramientas que tratamos de comunicar y que de esa forma volvernos un poco más productivos. Así es, somos pioneros en este tipo de información, de compartir nuestro conocimiento. Acá en El Salvador, desde luego nos ven parte, podríamos decir en todo el mundo, porque tenemos suscriptores de todo el mundo y también visualizaciones de todo el mundo, que increíblemente nos dicen en otras partes, realmente eso nos encantaría, que se continuara potenciando y aquí estamos para ustedes. Y aparte, pues ustedes saben que quizás nuestra vitamina es el café, siempre apoyando lo local, apoyemos siempre lo nuestro. Por acá tengo el café, así es que ese café, solo comentarles, es de las vueltas, delicioso y exquisito, de hecho potenciamos la marca. Y también apoyamos a todos estos tipos de emprendimientos, para que ustedes puedan conocer un poco más, ahí tenemos todas las entrevistas, solicite, solicite algún tema en específico, lo que usted quiera que sea de conocimiento. En la caja de comentarios pueden escribir, acuérdense. No olviden lo que siempre les decimos, compartir los videos. No olviden suscribirse, activar la campana para las notificaciones, mire, es tan sencillo, clic, suscríbase, clic la campanita para que le llegue de manera inmediata el video del segmento que usted quiera, comente lo que usted quiera o escríbanos, nosotros podemos en el momento indicado, lo hace usted, cualquier duda que usted tenga, ahí estamos. Y como digo yo en mis videos, nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!